1, 2, 3 Hola amigos, mi nombre es Fernando Castro Merino, vocero del Movimiento Antorchista en Baja California y el día de hoy me encuentro en una locación muy bonita, las Dunas de Rosarito en Baja California están grabando los grupos culturales del Movimiento Antorchista del Estado una de las escenas que van a presentar este 29 y 30 de enero el del encuentro de folclore internacional no se lo pierdan por las páginas oficiales de nuestra organización vean ustedes que bonitas son esas locaciones siempre buscando los mejores lugares para que ustedes conozcan las cosas bonitas del Estado no se lo pierdan por las páginas oficiales de la ciudad